Se acerca el Mundial de 2018 en Rusia, y una de las favoritas para ganarlo es el actual campeón de Europa, la selección de Portugal. La gran selección del país luso, levantó por primera vez el trofeo de la Eurocopa en 2016, al ganar por 1-0 a la anfitriona Francia. A lo largo de la historia, Portugal ha tenido muchas actuaciones destacables en los torneos importantes. Nadie olvida el tercer puesto conseguido en el Mundial 1966 celebrado en el Reino Unido, donde el jugador portugués Eusebio, conocido como la Perla de Mozambique, fue la absoluta estrella del equipo, y se coronó máximo u goleador de ese Mundial con ocho goles. En la lucha por el tercer puesto se impusieron por 2-1 frente a la Unión Soviética. Una de las mayores decepciones que sufrió sin duda Portugal, fue la de no poder ganar la Eurocopa de 2004 que se disputó en su propio país. En esa final cayeron derrotados por la sorprendente Grecia, quien se llevó la Eurocopa. Scholar y fue quien llevó a Portugal a la final de la Eurocopa de 2004. Dos años más tarde, en 2006, Portugal consiguió ser cuarto en el Mundial celebrado en Alemania. El primer partido internacional de la historia de la selección portuguesa, fue en 1921 en Madrid contra España. La mayor victoria lograda por Portugal fue un 8-0 contra Lichtenstein en 1994. La selección portuguesa siempre ha destacado por su fútbol vistoso y grandes jugadores, como Luis Figo, Bento o en a la actualidad, la gran estrella del equipo, que es Cristiano Ronaldo. En la clasificación para el Mundial, Portugal tuvo un emocionante duelo en el Grupo B, contra Suiza, quedándose primero en el Grupo B con 27 puntos, igual que los suizos. Para el Mundial de Rusia, Portugal es una de las grandes favoritas para ganar el torneo, más teniendo en cuenta que acude como la actual campeona de Europa. Portugal tiene un bloque bien formado y con mucha experiencia. A Cristiano Ronaldo le acompañan a grandes jugadores como Bernardo Silva, Gonzalo Guedes y Andrés Silva. En la defensa tienen a Semedo y Pepe que aportan mucha seguridad. Se puede decir, que en ningún Mundial anterior, Portugal haya tenido tantas expectativas de llegar lejos, como en este Mundial de 2018. El éxito de Portugal pasa sin ninguna duda, por la magia y contundencia que puede aportar Cristiano Ronaldo, que va a ser su gran oportunidad de sumar la conquista de un Mundial a su gran carrera. El entrenador Fernández Santos aporta sobre todo solidez defensiva, y el declarado objetivo de Portugal pasa por alcanzar al menos las semifinales en la cita mundialista. En el grupo B del Mundial, Portugal, es junto a España, favorita para pasar a la siguiente fase, completando el grupo marruecos e Irán. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.